En cumplimiento a lo establecido en la nueva Carta Magna, refrendada de manera democrática el 24 de febrero del 2019, los 13 municipios villaclareños designaron a los intendentes quienes tendrán la responsabilidad de conducir el desempeño administrativo de la municipalidad durante los próximos cinco años. En sesión solemne y de manera simultánea en cada municipio, el intendente presentó a los coordinadores de programas y objetivos. Además, se aprobó el plan y el presupuesto del territorio para el año actual. Según los artículos 185 y 186 de la Constitución, la Asamblea Municipal del Poder Popular es el órgano superior del poder del Estado en su demarcación y está integrada por los delegados elegidos en cada circunscripción mediante el voto libre, igual, directo y secreto de sus electores. En Villa Clara, Belguis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.